El Procedimiento de Calidad La fiscalización de los locales de alimentos se encuentra programada. ¿Quieres saber en qué apoya la oficina de parte a la gestión de calidad? La oficina de parte apoya la gestión de calidad en los alimentos en los trámites que se realizan por papel, o sea, los que no entran por sistema. En este caso son los cambios de razón social, los cuales llegan acá, se proceden a foliar y después se derivan a la oficina OIR para que sean retirados por los usuarios. El Procedimiento de Calidad Seremia de Salud, buenos días, ¿en qué la puedo ayudar? Atendiendo al usuario para el ingreso de su trámite de formalización por un local de alimentos.